Hello, bienvenidas una vez más, ¿cómo están el día de hoy? Ok, quería que habláramos un poco respecto a estos mitos que tenemos sobre el cabello que muchas veces son creencias que ni siquiera sabemos por qué están ahí Esto surgió porque aproximadamente hace dos semanas les subí un vídeo sobre hábitos son cosas que yo hago que genuinamente siento que me funcionan para mi cuidado capilar y hubo un par de comentarios diciendo como no, eso es mentira o tienes que cortar las puntas porque por ahí recibes las vitaminas y no sé qué otras cosas así que vamos a desmentir un poco esto para que dejemos de perder tiempo y dinero en cosas que seguramente no le están haciendo nada a tu cabello o que contrario a creer que son buenas, lo estamos maltratando más, ¿ok? Recuerden que en todas las redes sociales aparezco como Camidust en TikTok, Instagram, Facebook, donde quieran me pueden encontrar así y también si les gustan este tipo de vídeos háganmelo saber con un like, compartiéndolo pongan en la parte de abajo también qué otros mitos ustedes tenían en la cabeza pero de repente ya se dan cuenta que no son ciertos también comentenme qué otros vídeos quisieran ver y ahora sí sin más preámbulos vamos a empezar vamos a empezar con este que creo que es el más controversial y entiendo por qué y se trata de el secado natural versus el secado con secador, ¿ok? yo también fui de las que por mucho tiempo creyó que si dejaba secar mi cabello durante 4 o 5 horas era mucho mejor a exponerlo a una herramienta de calor como el secador ahora, si bien es cierto que todas las herramientas de calor maltratan no todas maltratan con la misma intensidad y si las usamos de la manera correcta podemos evitarle más daño a nuestro cabello ¿por qué les digo todo esto? se hizo un estudio justo donde querían evaluar qué tanto se maltrataba el cabello secado naturalmente versus secado con secador lo pusieron a diferentes temperaturas les voy a dejar el link en la parte de abajo para que ustedes puedan leerlo con más detenimiento pero sorpresivamente la conclusión fue que si bien el cabello sí presenta cierto maltrato en la cutícula que es la parte externa del cabello donde realmente se encontró daño en el complejo de la membrana celular fue en el cabello que se dejó secar naturalmente y esto lo hablamos en el video de hábitos que entre más tiempo tú dejas secar el cabello de manera natural pasa más tiempo sensible y vulnerable a cualquier cosa que lo pueda maltratar de manera que se quiebra con más facilidad así que según todo esto sí es mejor secar el cabello con el secador ahora, ¿cómo deberías hacerlo? primero, es un no negociable el termoprotector sí o sí lo tienes que usar siempre que vayas a utilizar cualquier herramienta así uses el secador en temperatura media o en temperatura fría igual utiliza termoprotector y lo segundo es retirar la mayor cantidad de humedad primero con el secador moviéndolo continuamente y en una temperatura media o fría ¿ok? ya cuando el cabello esté 90% seco lo que puedes hacer es terminar ahora sí destilizarlo con el secador un poquito más cerca dejar que ese 10% se seque naturalmente y ya puedas hacer tu peinado o lo que quieras así que en resumen sí, el cabello se maltrata menos si lo secas con secador que si lo dejas secar de manera natural otro mito súper común es que entre más nos cortemos las puntas más nos va a crecer el cabello yo sé que ustedes han escuchado esto yo también lo he escuchado muchas veces y lo cierto es que lo único que hace el cortar las puntas es evitar que el cabello se vea más dañado usualmente donde más se nota la resequedad la falta de hidratación el uso de la plancha es en las puntas entonces cuando te cortas las puntas claramente el cabello se va a ver más sano pero eso no va a afectar el ciclo de crecimiento de tu cabello y de hecho gran parte de lo que hace que tu cabello crezca está determinado genéticamente y no es algo que se pueda modificar ni con un shampoo ni con una mascarilla ni cortándote el cabello todos los meses recuerden que las células que hacen que el cabello crezca están en el bulbo piloso de acá para afuera todo lo que esté por fuera de tu cabeza ya está muerto lo único que puedes hacer con esto es evitar que se vea más dañado pero no por las puntas no entran vitaminas no hay manera de que tú luego puedas sellar puntas que ya están abiertas con el uso de ningún producto solo puedes cuidarlo y evitar que se dañe pero no puedes hacer que tu cabello crezca a partir de las puntas eso no pasa esto que seguramente ustedes también lo habrán escuchado varias veces es que lavarse el cabello todos los días es malo o por el contrario que tienes que lavarte el cabello todos los días y creo que esto 100% está determinado del tipo de cuero cabelludo que tú tienes recuerden que el shampoo se debe comprar dependiendo de qué necesidad tiene tu cuero cabelludo o tu piel cabelluda más no qué necesidad hay de tus puntas hacia abajo si tú tienes el cabello tratado, decolorado, tinturado y tienes las puntas resecas pero tu cuero cabelludo es graso tú tienes que buscar un shampoo que limpia profundidad tu cuero cabelludo y luego para la parte de las puntas puedes buscar algún tratamiento que te ayude a sellar la fibra capilar para que no se vea tan reseco ¿ok? y de hecho si tu cuero cabelludo es muy graso sería muy recomendable que lavaras tu cabello todos los días para que puedas evitar problemas como caspa o dermatitis seborreica el siguiente que yo en algún punto también llegué a considerarlo porque yo amo el agua caliente es que el agua caliente no maltrata tu cabello o no le hace absolutamente nada malo y esto tristemente es falso ¿ok? yo pensaba que si lavas tu cabello con agua caliente no pasaba nada recuerden que cuando el cabello está mojado la cutícula se levanta y si lo estás lavando con agua muy caliente vas a arrastrar todos los aceites naturales del cabello haciendo que el cabello te quede reseco con frizz, quebradizo, etc. entonces lo mejor sería que lo lavaras con agua fría entre más fría puedas hacerlo mucho mejor además que el agua fría tiene muchos beneficios como sellarlo que quede mucho más brillante porque la cutícula no va a quedar levantada obviamente además de desutilizando tu rutina capilar adecuada pero sí el agua caliente sí puede maltratar bastante tu cabello puede ser de los mayores causantes del frizz en tu cabello este otro mito es que el lavar o cepillar tu cabello con frecuencia va a hacer que se te caiga más como les decía anteriormente el cabello tiene un ciclo siempre donde nace va creciendo y si o se llega un momento donde el cabello se cae es normal que a todos se nos caiga el cabello dicen que lo normal es que se caigan de 150 a 200 cabellos diarios aproximadamente nuestro cabello también muda entonces el hecho de que lo peines con mayor o menor frecuencia solo hace que veas los cabellitos que ya si habían caído pero que por alguna razón seguían enredados simplemente los estás viendo en tu cepillo o al momento de lavar pero la frecuencia de lavado y de cepillado no tienen relación con que tantos cabellos pierdes diariamente vamos con este mito que sé que es de amores u odios yo sé que hay personas que así no haya evidencia científica de que esto funciona igual genuinamente sienten que les funciona y estoy hablando de añadirle cualquier cosa a tu shampoo romero canela cebolla pastillas anticonceptivas yo sé que hay muchas personas que han utilizado estos métodos y sienten que les ha crecido más el cabello sin embargo como les digo no hay evidencia de que esto funcione y por el contrario tu shampoo ya está diseñado para que funcione de cierta manera cuando tú le añades productos que además son productos orgánicos o sea que se van a dañar muy rápido lo único que estás generando es que tu shampoo se vuelva un caldo de cultivo perfecto para bacterias y luego te estás aplicando eso en tu cuero cabelludo entonces yo realmente solo llegué a hacer lo de las pastillas anticonceptivas en algún momento de mi vida y no sentí gran diferencia la verdad yo siento que mi cabello siempre ha crecido de manera constante entonces no vi que el agregar las pastillas anticonceptivas hiciera más o menos por mi cabello pero yo preferiría no arriesgarme a que eventualmente me salga alguna especie de hongo caspa no quiero eso yo lo que les recomendaría es que busquen ese producto capilar de acuerdo a sus necesidades también pueden complementar esto con masajes en su cuero cabelludo para fomentar el crecimiento pero utilizar productos orgánicos dentro de tu shampoo no y el último mito es que después de que tengas las puntas llenas de orzuela se pueden sellar oigan los aceites las mascarillas el acondicionador si nos puede ayudar a sellar la fibra capilar y hacer que la cutícula no esté levantada sin embargo una vez que tus puntas están abiertas la única manera de poder cambiarlas o mejorarlas es cortándolas ahí no hay nada más que puedas hacer no hay ningún aceite mágico que de repente pueda pegar tus puntas como les digo lo que hacen los hidratantes es ayudar a fortalecer esa hebra y que se selle y que la cutícula no esté levantada pero no puedes pegar lo que ya está despegado si ya está maltratado lo mejor en ese caso sí sería cortarlas quería que habláramos de algunos de estos mitos más comunes del cabello cuéntenme en la parte de abajo que otros conocen ustedes espero que este video les sirva mucho también para su cuidado de su pelito y que les ayude también a ahorrar tiempo y dinero en cuanto a su cuidado capilar y su rutina de cabello ok les voy a estar dejando por aquí otro video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritas o suscritos los invito a hacer clic por aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video ok adiós muah